Mmm, Lizardo, yo quería tocarme una cumbia para los lentes, para mi chinita. De Colombia, con mucho gusto para ti, chino. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Ahí se exporta de Colombia, para el Japón y la China, ahí se exporta de Colombia, para el Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Mmm, que en la flota cumbia! ¡Mmm, que en la flota cumbia pariente, esta es la cumbia latina! Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Mmm, que en la flota cumbia pariente, esta es la cumbia latina! Donde se cante una cumbia, está Colombia presente, porque Colombia es la cuna de este bello rimo ardiente. Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente. Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente. Chirido, chirido, calado, ponga a loco tu morro, chau. Vienes a gores, California, retiro al costeño, chau. Vienes a gores. La cumbia latina, esta es la cumbia. HHHH! Gracias.